Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero llevaba un ratito hablando y no estaba grabando con la cámara, entonces empecemos de nuevo. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, bienvenido, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que te divierta, que te detenga, que te distraiga, que te motive, que te inspire, que te... lo que sea. Y de ser así te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de allá abajo, que dice suscríbete, es totalmente gratis. Y ya si tú quisieses, pudieses apoyar las métricas de este canal, te pido por favor que comentes, compartas, activas la campana de notificaciones y obviamente le des un me gusta a este video. Hoy estoy muy feliz porque hoy es el primer video del año, del 2022. Vamos a tratar de retomar un poquito más esta dinámica de hablar de libros. ¿Por qué? Porque este año quiero leer más y quiero que tú leas más y quiero volver a retomar ese maravilloso y hermoso hábito de perdernos entre las páginas de los libros. Entonces, para empezar el año vamos a hablar un poquito sobre lo mejor y lo peor que leí durante el 2021. ¿Qué onda? ¿Qué onda que me corté el cabello? Súper cortito. O sea, nunca pensé que iba a hacer eso. Dejando de lado mi cabello. El año pasado leí únicamente 16 libros. Mi propósito era leer 30. Pasé un poquito en la mitad y eso para mí la verdad es un gran avance. Lo cierto es que el reto de Goodreads, de los libros que piensas leer durante el año, siempre me ponen un poco de nervios porque de un tiempo a la fecha nunca sé si voy a alcanzar o no cumplir el reto. No lo he logrado desde hace algunos años. Este año me volví a poner de meta 30 libros. Y sé, yo sé y estoy consciente de que lo puedo lograr, simplemente que he flojeado demasiado en el aspecto de leer, pero eso se acabó. Entonces, originalmente les iba a hacer un video específicamente hablándoles de los mejores libros que leí el año pasado y otro video hablándoles específicamente de los peores libros que leí el año pasado. Pero como ya mencioné, solamente leí 16. ¿Y qué iba a ser? Un video hablando básicamente de la mitad de mis libros en un video y la mitad del otro en otro video. Y dije, ¿sabes qué? No. Y vamos a hacer un top 3 y un top 3 de los 3 mejores que leí y los 3 peores que leí. Entonces, primero vamos a hablar de lo peor que leí porque... Porque vaya que estuvo feo. Primero vamos a hablar de un libro del que yo venía teniendo unas expectativas y unas ganas enormes desde que supe que iba a salir. Este libro es el segundo libro de la autora. Solamente escribió dos libros en toda su vida. El primero fue un bestseller mundial. Se podría decir que ya pasó a ser un clásico de la literatura. Y es uno de mis libros favoritos, su primer novela, que es Matar a un Reseñor. Y obviamente estoy hablando de Harper Lee y su segundo libro que es Ve y pon un centinela. Y no lo tengo en físico. De hecho, no lo leí como tal. Lo escuché en audiolibro. De hecho, fue el único audiolibro que mágico que he escuchado en toda mi vida. Qué triste al mismo tiempo. Pero sí, fue este. Y déjenme decirles que... No sé, o sea, como que me decepcionó muchísimo. ¿Por qué? Si tú ya leíste a un Reseñor de Harper Lee, sabrás que es una historia que te habla sobre el amor de la familia, sobre el racismo, en una época donde claramente no podías defender ciertas causas, sobre un poquito el feminismo, sobre una familia, que es el papá, y tratando de impulsar a una mujer a hacer más de lo que la sociedad le está imponiendo. O sea, de verdad es una novela fuera del molde, por así decirlo, para la época en la que fue escrita, porque claramente aparte fue escrita por una mujer. Y uno esperaba que cuando Harper Lee anunció que por fin iba a escribir una segunda novela y que iba a ser como parte, continuación de Matar a un Reseñor, todos dijimos, se viene algo grande, se viene algo fuerte, se viene algo maravilloso. Y lo que hace este último libro es destruir todas esas ideas bonitas que tú tenías, destruir toda la idea que tienes de que Atticus defienda a los negros, porque sea una buena persona. No, Atticus lo defiende porque es su trabajo, no porque realmente le interesan tanto a los negros. A que sí quiere que su hija progrese, pero su hija de repente es como, ah, no me importa, quiero ser una niña casada y mantenida. Entonces todos y cada uno de los sueños, las ilusiones, las cosas chidas de Matar a un Reseñor vienen y te las destruyen en este libro. Me decepcionó mucho y fue uno de los peores libros por lo mismo, porque destruyó su misma ideología, destruyó su misma narrativa, su misma historia. Es ser contradictorio con uno mismo y es algo que yo no soporto. Por eso es uno de los peores libros que leí durante el 2021. Siguiente libro, fue una verdadera tragedia y en algún momento estoy segura que ya me quejé, no recuerdo dónde, pero se llama Mi color favorito es verte de Pilar Ayer. Este libro me lo regalaron en el 2014. Aquí puede leerse Finalista Premio Planeta 2014. Normalmente yo he leído varios Premios Planeta y son una verdadera, verdadera joya. Tenía ganas de sentirme romántica y pues el título de este libro me decía que yo iba a sentir todo lo que yo estaba buscando. Ah, error. Se podría decir que es algo así como tipo autobiografía de Pilar Ayer, de esta mujer que ya está arriba de sus cincuenta y tantos años en este libro, si no es que más, no lo recuerdo muy bien. Y realmente mientras yo lo leía, sentía que estaba leyendo un fanfic en Wattpad con una mujer que todos aquí en el libro tienen como la gran autora, como la gran mujer, como la mujer seria escritora que es, como una mujer solemne y firme. Cuando te venden ese perfil de la gran señora, te resulta estúpido y risorio que su historia de amor contada por ella sea tan ridícula. O sea, verdaderamente es una ridiculez. Es como si una niña de 15 años me estuviera contando cómo se obsesiona con cualquier estúpido que se la atraviesa. Aquí sí hay también de repente sexo, porque es una señora. Pero incluso creo que el sexo de After es más divertido que cualquier cosa que pueda aparecer aquí. Incluso la historia de amor entre Tess y Hardy de After, o sea, para que vean lo ridículo de la historia, está mejor contado que este libro. De verdad, es una cosa horrible. Yo me desesperé. Es la primera vez que adelanto páginas o trato de hacer una lectura extremadamente rápida, con tal de decir, lo terminé. Así fue mi historia con este libro y se los juro que es algo que no le recomiendo absolutamente a nadie. No entiendo cómo es que llegó a ser un candidato para un premio Planeta. Siguiente libro. Su misión de Michel Holderbeck, o como carajo se pronuncie su nombre y su apellido. Ok, historia de este libro. Lo empecé a leer el 26 de enero del 2016, porque me lo impusieron en una clase a la que yo me metí en la universidad, creyéndome como la intelectual que era de los libros en ese momento, según yo. Entonces el primer libro que nos mandan a leer es este. Y yo recuerdo que en su momento, yo sintiéndome como la intelectual de los libros que se supone que era, o como la gente me percibía, yo estaba así de que, así claro, fantástica historia, maravillosa. Y ahora que lo leí, me ha costado un ovario y la mitad del otro terminarlo. No lo soporté, incluso que al final dice, no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. La segunda vez que lo empecé a leer fue en abril del 2021. Y cuando les digo que me costó mucho, no estoy mintiendo porque lo terminé en octubre del 2021, después de que lo reempecé como cuatro veces. Porque yo no estaba entendiendo ni una pepita de lo que este libro me estaba diciendo. Es un libro que en lo personal, mientras más lo leía, más pesado se me hacía, más tedioso se me hacía, más molesto se me hacía. Me hacía sentir que yo era una estúpida. Es un libro lleno de machismo, mega mamador, mega lleno de frases súper rebuscadísimas. Cada cierta cantidad de páginas, si no estaba hablando de política, se estaba hablando de cómo la mujer lo único que debía hacer es ser sumisa. Y no sé, o sea, yo ya no estaba captando nada del libro. Lo odié, lo odié profundamente durante tantos meses que lo estuve leyendo. No es mi tipo de literatura, claramente. Gracias. Y ahora sí, pasando a asuntos más felices y contentos, vamos a hablar de los tres mejores libros que leí durante el 2021. A fuego lento de Paula Hawkins. Si te suena, seguramente es que te suena. Es porque ella fue la que escribió La chica del tren, en este libro que después pasó a ser película y que a mucha gente nos gustó, tanto el libro como la película. Es una historia de suspenso, de thriller. Es una historia donde todo el tiempo estás tratando de averiguar quién cometió un asesinato, cuáles serían las intenciones detrás de las personas. Es de esos libros que te atrapa y no te deja que los sueltes. Que un libro a mí me atrape es una buena señal. Entonces, este libro lo tiene todo. Tiene personajes fáciles de entender. Tiene historias que no te confunden, porque suele pasar mucho en este tipo de libros de suspenso, como de asuntos policíacos y demás, que te dan tanta información que de repente ya no sabes ni dónde te quedaste. Y Paula Hawkins lo que hace es que hace que todo sea muy llevadero, que hace que todo sea muy fácil de entender, que todo sea muy digerible. Que aunque de repente digas, oh no, carajo, ya la regué y claramente esta no es la persona asesina o tal, entonces puede saltar rápidamente otra teoría. Este realmente es casi que una novedad, porque me llegó como en septiembre-octubre y en cuanto me llegó lo leí y lo terminé en octubre. Entonces, se los recomiendo bastante si a ti te gusta este tipo de libros y leíste La chica del tren o viste la película y te gustó, sin duda alguna este libro te va a gustar. En el puesto número 2, otro libro de suspenso y enredos medio policíacos también, La mujer en la ventana de AJ Finn. Claramente no es nuevo. Ya está, hay película en Netflix. No importa quién salga en la película, no se los recomiendo. Pero lean el libro, la verdad, esta vez es la única vez que les voy a decir que sí, está mil veces más el libro. Ha pasado varias veces, no siempre, pero ustedes hagan mi caso. Este libro llegó a mis manos en el 2018 y me llamó la atención en cuanto me llegó. Sin embargo, por una cosa u otra, no lo leí hasta ahora en el 2021. Vario caso de varios libros que tengo aquí, que leí, que salió en este top. Que sí, de hecho sí, creo que... ¿No? De hecho, creo que el único que es de este año es este. Todos los demás son no nuevos, o sea, no son novedades editoriales de este año. Este libro nos habla de Ana, una mujer que por alguna extraña razón no sale de su casa. Le da mucha ansiedad, los espacios abiertos, la gente, todo. Y ella, su único modo de contacto con el exterior son las ventanas de su casa. Poder ver a sus vecinos, analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. Y cuando llegan unos vecinos nuevos y hay un asesinato con ellos, todo se torna patas para afuera, patas para arriba, como se diga. Esa expresión se me fue la onda. Ella trata de ayudar, ella trata de recordar. Todo tiene problemas con la memoria, con su cerebrito, con sus pensamientos, con la calle, con la gente, con el alcohol, con las medicinas. Tiene muchos problemas. Entonces, entender qué es lo que está pasando entre la realidad y, pues no sé, algunas cosas como de ficción, fantasía, pensamientos, se vuelve un poco complicado dentro de la historia. La verdad es que me gusta, porque AJ Finn tiene una forma de escribir muy ligera, muy agradable. De nuevo, que no te confunde, que sí te hace dudar de muchas cosas, pero no te hace ir más allá del decir, sabes que ya me confundí, ya no estoy entendiendo nada, ya lo dejo. No. AJ Finn te ayuda a que entiendas cosas de una manera maravillosa. Tiene un plot twist muy interesante. Además, hay puntos en los que, en lo personal, tenía la piel toda irisada, estaba desesperada. También me atrapó desde el primer momento. Se podría decir que es un poco young adult, ficción, suspenso. Está muy emocionante. Este libro me sorprendió gratamente, se convirtió en uno de mis favoritos, de hecho ya está hasta el top de mis estantes. Está malísima la película, no le hicieron justicia, no le hicieron honor, dejaron muchos cabos sueltos y está rapidísimo. Entonces, lean el libro. Y obviamente, mi libro top, mi número uno, uno de mis libros favoritos, sin duda alguna, ya de la vida. Es un libro que me regalaron también hace años y la verdad es que yo estaba como muy escéptica a leerlo porque el libro y la portada están como muy curiosos. La elegancia de la erisa de Muriel Barberi y yo decía así como que... Y es una historia verdaderamente hermosa. Esta tiene post-it de todos los colores y sabores porque hay situaciones que se identifican con mi persona, hay frases memorables, hay cosas que aprendí y... No sé, este libro está lleno de muchas cosas. Es un alma vieja y un alma joven que comparten una sabiduría y un corazón enorme y que ambas son puras, puras y transparentes como el agua. Ambas mujeres, una niña, o sea, cuando digo un alma vieja y un alma joven, de verdad me refiero que es una niña y una anciana. Van por la vida pretendiendo ser algo que no son porque ellos, ellas creen ser no merecedoras de nada, ellas creen que están mal por ser tan inteligentes, tan sabias, ellas creen de verdad que lo mejor sería morirse y es encantadora la forma de escribir, es encantador como saltas de la perspectiva de una a la perspectiva de la otra y aún así encuentras armonía en cada una de las páginas, en cada uno de los relatos, en cada capítulo. Paloma y René que son las protagonistas de esta novela, me llenaron el alma de amor, de ternura, de cultura porque les digo que son unas mujeres exageradamente inteligentes, me hicieron llorar, o sea, no es broma, me hicieron llorar y lo único que me inspiraban a mí era quererlas abrazar, o sea, de verdad, tienen un sentido del humor terriblemente sarcástico, lo cual amé y yo decía ¡guau! la capacidad de estas mujeres para todo, o sea, ¡guau! la capacidad de Muriel para ver estos dos ángulos de diferentes edades en un solo libro, es impresionante porque aparte se nota la diferencia de edad a pesar de las tantas cosas que ambas tienen en común. Es un libro que incluso aún y cuando tiene algunas cosas que desconocía, a diferencia como por ejemplo de su misión, no me hacen sentir estúpida, me hacen sentir con ganas de saber más, de investigar y decir ¡guau! con que de esto es de lo que estaba hablando y esa es la diferencia entre una lectura ligera y una lectura pesada, entre un autor que sabe escribir y sabe llegarte y un autor que lo único que pretende es sentirse súper chingón por hacer cosas que nadie va a entender. La elegancia de Lerizo es sin duda alguna uno de mis libros favoritos de la vida hoy en día. Es una gran autora y sin duda alguna voy a leer más de ella. Entonces, la elegancia de Lerizo es sin duda alguna mi top top, 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 top de libros que leí en el 2021 y en mi vida también es de esos libros. Entonces, pues nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Yo tengo un Instagram vale bigotes donde cada que termino una lectura nueva le tomo fotito ahí linda, les escribo un poquito una frase que me gustó bla, 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 lo comparto. Obviamente también en mi Goodreads puedes encontrar un poquito más y les digo que ya voy a retomar un poco más esto de BookTube entonces seguramente aquí pronto vendré a hablar más de libros, más booktags, más reseñas, más whatever y así entonces pues nada, me encantaría que ahí abajo en los comentarios me dejarás cuál fue tu libro favorito y tu peor lectura del 2021. Sígueme en mis redes sociales me encuentras en todos lados como vale bigotes y escucha mi podcast todos los viernes a las 11 de la mañana Soy Como Tú está en las plataformas de audio digital como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks y lo puedes ver y escuchar aquí también en YouTube y pues nada, que tengan un hermoso y maravilloso inicio de año, vamos por muchas lecturas juntos, les quiero, les amo, les mando un abrazo enorme y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. y y Gracias por ver el video.